Voy a actualizar el sistema operativo de mi portátil, voy a pasar de Windows 10 al nuevo Windows 11 No sin antes realizarle un test con el 3D Mar El resultado con el Windows 10 me ha ofrecido 814 puntos como puntaje general Y ya pueden ver los resultados de la gráfica como de la CPU Ahora voy a continuar con la actualización, ya aquí está concluyendo Y con Windows 11 me ha ofrecido 781 puntos Los resultados de la gráfica y de la CPU también lo pueden ver en este preciso momento Como que ha caído algunos puntos después de la actualización Así que la voy a continuar probando ahora en autonomía